Mañana les voy a mostrar, me mandaron unos tenis de regalo, unos tenis. No, jóvenes artesanos originarios de Contla, Tlaxcala, son becarios. A ver si no están por ahí los tenis, van a ver qué belleza. Porque mañana voy a dar los datos por los que quieran comprar, son de Jóvenes Construyendo el Futuro. Miren, ¿a poco no están bellos? Porque sí, pero esa es la escala. Esa es una buena historia, la historia del zarapes de Saltillo. ¿Por qué es el zarapes de Saltillo? ¿No saben? Bueno, cuando llegan los invasores, dominan el Valle de México y Tlaxcala. Y tienen que ir a imponerse al norte con quienes se resistían a ser colonizados. Se van españoles con un grupo muy numeroso de Tlaxcaltecas a esa región, de Saltillo, de Nuevo León, y se establecen allá. Entonces, el zarapes de Saltillo, su origen es Tlaxcal, como el pan de Coahuila de Nuevo León, tiene su origen también en las tradiciones, en las costumbres de Tlaxcal. Pero por eso parece zarapes, pero es Tlaxcal. Eso es lo que mañana les voy a dar a conocer. Ah, pues aquí vienen los jóvenes, mujeres y hombres. ¿Vamos a dar a conocer el teléfono por los que quieran comprar? No, tampoco, pero ya mañana vamos a tener esto. Los vamos a ayudar. Es un grupo, son cinco jóvenes que se dedican, de jóvenes construyendo el futuro. Y así en nuestro país, en todo México, hay mucha producción artesanal, dulces, quesos, muebles, ropa, guaraches, calzado, de todo, todo México, todo nuestro país. Bueno, pues ya cumplimos con los jóvenes, pero mañana vamos a dar más datos.